Bueno, muy buenas noches a todos por estar aquí presentes. Hoy comenzamos con este ciclo de discusiones o de webinars enmarcados dentro de este título, un gran título que le hemos dado de polinizadores para una Colombia sostenible. Este es un ciclo de discusiones que están organizados por el Centro de Estudios Latinoamericanos y el Caribe de la Universidad de Kansas, el cual es designado como un centro nacional de recursos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, por Wildlife Conservation Society en Colombia, y aquí tenemos a la directora, la doctora Catalina Gutiérrez, y el Laboratorio de Abejas de la Universidad Nacional en Bogotá, y a su director, el doctor Rodolfo Ospina Torres. Quisiera agradecer pues a todos, también a los panelistas que nos acompañan hoy, que serán brevemente presentados por la doctora Gutiérrez, y también agradecer a la doctora Marta Caminero del Centro de Estudios Latinoamericanos y Aaron Mussi por todo el apoyo técnico para hacer esto posible. Este evento también es enmarcado dentro de un proyecto, de un convenio marco entre la Universidad de Kansas y la Universidad Nacional en Colombia. Le cedo la palabra a Catalina, ¿sí? Y vamos a continuar. De nuevo, muchas gracias por estar presentes, y por favor, cualquier pregunta que se les vaya ocurriendo durante estas discusiones, la pueden ir escribiendo al chat que se encuentra aquí, y al final vamos a leer y a tener tiempo para discutirlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. También aprovecho para saludarlos a todos. Bienvenidos a esta charla. Es un gusto que estén con nosotros. Víctor, no te presentaste. Víctor es profesor de la Universidad de Kansas, pero es colombiano y es una persona que trabaja muchísimo por, sobre todo con abejas, taxonomía de abejas, así que nos ayuda muchísimo a todos los que trabajamos con polinizadores, sobre todo con abejas. Entonces, pues, muchas gracias. Como ya lo dijo Víctor, esta es la primera charla de este ciclo que hemos titulado Polinizadores en Colombia, ¿Quiénes son y para qué nos sirven? Entonces, tenemos el gusto de tener dos invitados de lujo, dos invitados que nos van a dar información sobre esos otros grupos de polinizadores que no son tan protagonistas o de los que casi no escuchamos hablar. Entonces, es un gusto saludar a Hugo Mantilla, Meluc. Hugo, un gusto saludarte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hugo tiene doble titulación de programas doctorales de Sistemática y Evolución y Geografía y Ciencias de la Tierra, de la Texas Tech University. Es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Zoología y fundador de la Sociedad Colombiana de Mastosoología. Su trabajo incluye más de 100 publicaciones científicas, ha recibido más de una decena de reconocimientos por sus contribuciones a la mastosoología, incluyendo modelamiento de diversidad genética. Es asesor del panel intergubernamental de cambio climático y director de la plataforma de servicios climáticos y vigilancia en salud pública del eje cafetero. En la actualidad es profesor de la Universidad del Quindío, donde dirige el Centro de Estudios de Alta Montaña y es curador de la colección de mamíferos, la cual fundó en el 2016. Muchas gracias. También tenemos a Luis Alberto Núñez Avellaneda. Luis Alberto es biólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, posgrado y también doctorado en ciencias de la, perdón, y doctorado en línea de biodiversidad y conservación de la misma universidad. Ha desarrollado sus investigaciones en temas como biología reproductiva de las plantas neotropicales, en polinización y polinizadores de Colombia, en ecología evolutiva, incluyendo todos los estudios de interacción planta-animal, ecología química y coevolución, y también ha trabajado mucho con flora de la orinoquía colombiana. Ha sido docente de pregrado y posgrado en universidades como la Universidad Nacional de Bogotá, en Medellín y la orinoquía, la Universidad de Sucre, Universidad de Córdoba, Universidad del Chocó, Unitrópico y actualmente es docente de la Universidad de la SAC. Muchas gracias Luis Alberto también y gracias por aceptar esta invitación. Entonces, voy a darle también paso al profesor Rodolfo Espina, que para iniciar esta charla nos va a dar un contexto muy general sobre la polinización, sobre polinizadores, para que podamos entonces empezar este diálogo. Adelante. Gracias Catalina, muy amable. Estamos muy contentos de haber podido iniciar esta serie de conversatorios sobre polinizadores en Colombia y, como decía Víctor, también muy contentos de darle una forma concreta al convenio entre la Universidad de Kansas y la Universidad Nacional. Esta es entonces una acción que está enmarcada dentro de ese convenio. Pues bueno, el tema general polinizadores, creo que debemos manejar un poco un lenguaje común, porque pues el objetivo de estas charlas no es un encuentro de científicos, sino más bien es una divulgación del conocimiento que se tiene en la academia hacia las personas que de pronto lo pueden utilizar o pueden hacer un buen uso de sus recursos en cuanto a los cultivos y todo eso. Entonces, la polinización, primero que todo, es un fenómeno natural, es un fenómeno natural que tiene que ver o que hace parte del ciclo reproductivo de las plantas, pero no todas las plantas tienen flores. Entonces, hay plantas sin flores y hay plantas con flores. Entonces, a las plantas con flores las llamamos angiospermas porque las semillas están encerradas en un fruto. En cambio, otro tipo de plantas se reproducen gracias a células sueltas que se llaman esporas. Pues bien, entonces, las plantas con flores dominan hoy en día en cuanto a número la flora del mundo. Y bien, entonces, ¿qué es una flor? Una flor es un órgano reproductivo, es el órgano reproductivo de las angiospermas, de las plantas con flores. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso, pues yo sé que muchos o casi todos ya lo sabemos, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos para poder, entonces, seguir avanzando. Voy a, a ver, vamos a compartir la pantalla. Aquí. Creo que, entonces, vamos a aumentar esto, va a tener el... Bueno, entonces, en la parte de la derecha de nuestra gráfica, de nuestro dibujo, dibujito, ¿cierto? Tenemos la representación de una flor. Entonces, una flor es básicamente, como les decía, el órgano reproductivo de las plantas con flores. Tienen una parte femenina, que estoy señalando acá, ¿cierto? Entonces, la parte masculina produce células especializadas que se llaman, bueno, gametos, pero estos gametos reciben el nombre de polen. Están recubiertos de una sustancia muy, muy resistente y eso los hace, digamos, que puedan hacer largos viajes sin perder, digamos, su capacidad de reproductivo. Entonces, tenemos que una flor, pues, básicamente tiene partes masculinas, tiene partes femeninas y, entonces, la fecundación de los óvulos que están acá en el ovario, en la parte femenina, se realiza por un grano de polen que llega a la superficie aquí, luego migra o lanza a lo que llamamos un tubo polvínico y, bueno, pues, al fin se produce la fecundación del grano de polen. Y de ahí van a salir, entonces, las semillas. Muy rápidamente es esta la situación. Aquí en la parte femenina vemos cómo, ay Dios, a ver, cómo, perdón, aquí están los óvulos. Entonces, el grano de polen llega a la superficie estigmática y luego lanza un, el tubo polínico y el núcleo del grano de polen se junta con el núcleo del óvulo y se produce, entonces, bueno, la semilla o el embrión, que es parte en general de la semilla. Entonces, sabemos que una planta no puede moverse. Entonces, ¿cómo hace este polen para ir de un sitio a otro? En caso de que es una sola planta, como tiene las partes masculinas y las partes femeninas en la misma, se nos puede dar esta situación. Esta situación se llama autopolinización. Es decir, el polen de la parte masculina de una flor poliniza o fecunda sus propios óvulos. Eso es autofecundación. Esto se puede dar. Hay plantas que se llaman autocompatibles, es decir, porque esto al final se produce un fruto o se produce o se puede reproducir la planta. Pero todos sabemos que la endogamia no es una forma de reproducción viable a largo plazo. Otra forma de endogamia y otra forma de autopolinización es cuando el polen de una planta o de una flor va y poliniza a otra flor, pero de la misma planta. Entonces, esto es casi lo mismo, pero esto puede suceder, por ejemplo, en caso de inflorescencias o de árboles muy grandes, donde los visitantes van de un lado a otro y entonces se puede dar este fenómeno de una autopolinización de la misma planta. Pero, digamos, en la naturaleza, lo que aumenta la diversidad genética y al final potencia, digamos, la sobrevivencia de los linajes o de las especies es la diversidad genética para tener cómo reaccionar ante los cambios del medio ambiente es esta que se llama la polinización cruzada. Pero entonces, como ustedes pueden ver, la planta no tiene pies y no puede ir y visitar a la novia. Entonces, se necesita un mensajero, un vector que haga este trabajo de llevar el polen de la flor de una planta al ovario de la flor de otra planta. Entonces, esto se llama polinización cruzada. Este mensajero, yo creo que ya podemos dejar de presentar, este mensajero puede tomar diferentes formas, formas abióticas como, por ejemplo, el viento o el agua. Las plantas primitivas se reproducían por esporas que tenían hasta como medio espermatozoides, por ejemplo, los gametos masculinos de los helechos. Pero las plantas, entonces, las plantas con flores necesitan un vector, un vector. Entonces, este vector, por ejemplo, en los pinos, que son plantas, que no son plantas con flores, en los pinos lo que sucede es el viento, el que lleva la parte masculina a la parte femenina de otra flor. Es una polinización por el viento. En las plantas con flores, dejando atrás los pinos, las coníferas que llamamos, entonces, dentro de las plantas con flores, encontramos que el principal vector de esto, pues son las abejas. O sea, las abejas son, en número de relación, son las representantes de la mayor parte de las relaciones de polinización, por lo menos de las conocidas. Segundo, nos quedan otros tipos de animales, que son, por ejemplo, de los que nos van a hablar ahorita, Hugo y Luis Alberto, que pueden ser otros insectos o vertebrados, en este caso, mamíferos o aves. Pero antes de pasar a hablar de los mamíferos y de las aves como polinizadores y de otro tipo de insectos, tenemos que decir de las abejas que, y como esto está dirigido al público en general, que las abejas, el público, mucha gente piensa que cuando se hablan de abejas, se habla de apis melífera. Apis melífera es solamente una especie. Es una especie que, además, es doméstica. Se puede manejar, se puede multiplicar. Ha sido importada por los conquistadores para efectos de la liturgia católica. Entonces, se importaron abejas desde Europa y aquí se aclimataron y ya hoy en día hace parte de nuestros ecosistemas. Es una especie no invasora, pero sí, bueno, es invasora, pero ya está metida. Eso tiene un nombre especial. Entonces, apis melífera es una sola. Entonces, la gran mayoría de las abejas son diferentes a apis melífera. Entonces, tenemos que mencionar que hay, la gran mayoría, otra vez, de las abejas son solitarias. Ellas mismas hacen sus nidos y crían su propia progenie. Mientras que otro grupo minoritario, pero es el que nosotros más vemos, son las abejas sociales. Dentro de las abejas sociales tenemos estas, las apis que tienen aguijón y otras abejas que son muy conocidas, muy queridas y que vamos a hablar de ellas a lo largo de estas charlas, que son las abejas sociales sin aguijón, también llamadas meliponinos, abejas sociales sin aguijón. Pero además, por su importancia en polinización, debemos mencionar otros, dentro de las abejas solitarias o semisociales, debemos mencionar entre los abejorros de tierra fría, que son los bombos, y también otros abejorros de tierra caliente, como las abejas carpinteras o ciertas abejas que recolectan aceite. Entonces, dicho esto, y dejando esta perspectiva de que vamos a volver sobre diferentes grupos y sobre todo en el caso de los meliponinos, quisiera entonces darle la palabra a Catalina para que continuemos ya con las preguntas a nuestros invitados. Muchas gracias, Rulfo. Bueno, me pasé de tiempo. No, perfecto. Ah, bueno. Voy a darle más bien la palabra a Víctor para que empecemos a hacerle estas preguntas a los invitados. Ah, perdón. Bueno, gracias. Luis, Alberto, si estás por ahí. Y ahora sí. Bueno, Rulfo mencionó muchas cosas importantes sobre los polinizadores, ¿no? Y el polinizador, pues, es ese vector que se encarga de llevar el polen de un lado a otro, ¿no? Y como Rulfo mencionó, hay otras clases de polinizadores, además de las abejas, que aquí nosotros internamente hemos denominado los polinizadores invisibles, porque ni siquiera son olvidados, sino invisibles. Uno de esos grupos son los cucarrones. También tenemos mariposas, polillas, a nivel de invertebrados, ¿no? Y Luis Alberto, aquí nos va a presentar ese aspecto que muy pocas veces no tenemos, digamos, no es tan común ver, ¿no? Entonces, Luis, te paso la... Muchas gracias. ¿Están viendo la presentación? Sí. Bueno, entonces, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias por la reunión. Es muy interesante poder hablar un poco acerca de los polinizadores de Colombia. Este es un tema, digamos, que venimos estudiando desde hace un rato. Entonces, hay muchas historias que contar. Ojalá tengamos otra oportunidad para contar ya detalles específicos, porque son maravillosas, únicas, y que ojalá que todos los interesados sigamos trabajando para que pronto tengamos realmente un conocimiento mucho más profundo acerca de los polinizadores de Colombia, ¿no? Bueno, entonces, ya el profesor Rodulfo nos había planteado lo que representaba la polinización. Entonces, cuando nosotros hablamos de un polinizador, estamos hablando de cualquier vector abiótico o biótico que pueda mover ese polen en determinadas circunstancias y bajo diferentes patrones o mecanismos que cada planta tiene como estrategia para reproducirse. Eso quiere decir que los polinizadores están condicionados por la estrategia reproductiva que tenga la planta. Puede que una planta no necesite polinizadores, pero atraiga muchos polinizadores, o al contrario, ¿no? Que necesite de muchos polinizadores o de un polinizador en particular. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que para una planta o para nosotros, cuando queremos saber quién poliniza, tenemos que saber quién es el polinizador, ¿no? Y eso es un tema que involucra varios elementos que deben estar articulados para poder definir un polinizador, ¿no? Desde la morfología floral, que es el primer elemento que la planta impone, ¿no? Entonces, los vectores deben cumplir esa barrera, suplir esa barrera de la morfología, porque hay impedimentos morfológicos que hacen que no todos sean polinizadores. Tiene que ocurrir en un tiempo determinado, tiene que estar relacionado con la oferta de las recompensas florales, con la atracción, que hay muchos mecanismos de atracción, el color, la forma, el olor, aceites, etcétera, etcétera. Recompensas también. Y otro sin número de relaciones que se establecen entre los organismos. O sea que estamos hablando de una historia evolutiva, de una historia de relaciones de una planta con muchos organismos, de una planta con pocos organismos. Eso es lo que nos toca determinar. Entonces, ¿qué tanto dependencia hay entre uno y otro? Entonces, los polinizadores pueden ser, como ya lo mencionaron, vectores vertebrados, vectores invertebrados, que son los que dominan por aquello de la relación histórica cuando las plantas con flores aparecieron, diversificaron principalmente con los insectos. Entonces, por eso en los insectos vamos a encontrar la mayor representatividad de roles funcionales en términos de polinización. ¿Y quiénes polinizan nuestras plantas? Entonces, tenemos que comenzar hablando de insectos con alta diversidad. Es decir, que tienen muchas especies. Entre más especies tengan, más posibilidades de polinizar. Otra cosa es que no las conozcamos. Entonces, dentro de los grupos de insectos que más especies tienen, vamos a encontrar a los coleópteros. Aquí tenemos un gorgojito que pertenece a la familia curculionide. Esta es de las familias más diversas, junto con los estafilínidos. Y los dos participan en la polinización. Entonces, vamos a encontrar, ahora les voy a mostrar un caso de gorgojos polinizando, por ejemplo, muchas de nuestras palmeras. También polinizan gimnospermas, aunque, como decía el profesor Rodulfo, la mayoría de la concentración de la polinización se da en grupos de plantas con flores. También hay polinización, hay vectores de polen. Además, unos mecanismos muy, muy interesantes que ocurren en samias, en cicadas, etcétera, etcétera, con vectores de polen de gorgojos. También, entonces, tenemos otros grupos muy diversos, como los lepidóperos. Y acá es muy importante esa separación entre los nocturnos y los diurnos. El 90% de la diversidad de las mariposas está en las mariposas nocturnas, llamadas polillas, que cumplen roles muy importantes, de las cuales desconocemos casi todo lo que hay, salvo dos o tres familias, como los esfíngidos, que se han hecho estudios. El resto es muy poco lo que se conoce, pero el papel que cumplen como polinizadores, sobre todo en árboles de selvas húmedas, en zonas, digamos, desérticas o secas, bosques secos, y sobre todo en horas de la noche, cumplen roles muy importantes. Luego, entonces, tenemos los díperos, los moscos, que son los polinizadores en dos alas, que nadie quiere, pero que nadie, que muy poca gente estudia, pero que cumplen un rol muy importante, asociados a su biología, de esos imitadores fantásticos que copian biologías de otros organismos, de abejas, de coleópteros, de colibrís, etcétera, etcétera. Entonces, son muy importantes los polinizadores desde la riqueza. Es decir, que nosotros lo que vamos a encontrar en la naturaleza es plantas polinizadas por los insectos que dominan a través de su diversidad. Siempre se ha creído que las abejas son el grupo más importante. Son los más importantes porque de pronto son los más estudiados, son los más conspicuos, son los que más vemos siempre, los que están asociados a elementos de nuestros cultivos. Pero en términos generales, los bosques, los ecosistemas naturales están siendo polinizados por grupos dominantes biológicamente. Entonces, los coleópteros van a ser muy importantes, los lepidópteros van a ser muy importantes, los dipteros van a ser importantes. Pero si seguimos con todo el grupo de los insectos, nosotros podemos encontrar ejemplos de polinización por trips, podemos encontrar ejemplos de polinización por cucarachas, podemos encontrar por avispas, casos muy especializados, muy específicos alrededor de estos grupos. Entonces, un polinizador puede ser cualquier organismo, vamos a seguir con los insectos. Un polinizador puede polinizar diferentes grupos de plantas o un grupo de polinizadores pueden polinizar diferentes grupos de plantas. Aquí tenemos una abeja carpintera que visita un gran número de plantas y es un polinizador fantástico. Nosotros hemos hecho registros, por ejemplo, en una sola localidad de 105 especies que visita, de las cuales poliniza o contribuye en la polinización en 74. Pero también, entonces, no poliniza o afecta el efecto de polinización. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en algunas ocasiones un polinizador es bueno, pero en otras ocasiones puede que no sea polinizador o que al contrario genere un efecto negativo en la polinización. Por eso hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que una planta puede estar polinizada por diferentes grupos, ¿cierto? De la misma categoría, es decir, solo abejas, pero diferentes grupos de abejas, coleópteros, pero diferentes grupos de coleópteros. Y a la vez, un polinizador puede polinizar diferentes grupos de plantas que filogenéticamente, o sea, evolutivamente no tienen ninguna relación. Pero también encontramos aquellos grupos de plantas que tienen polinizadores especializados, es decir, que dependen de un solo grupo de polinización. Y aquí tenemos este ejemplo, que es el que quiero que revisemos en detalle, ¿no? Es la planta, las plantas polinizadas por coleópteros. Yo prefiero llamar coleópteros que cucarrones o que escarabajos, porque así se ha entendido la polinización por este grupo de insectos. Sin embargo, en coleóptera tenemos una multiplicidad de familias de estos insectos y cada uno tiene una característica particular. En la literatura, ustedes van a encontrar polinización por escarabajos. Estos son los escarabajos. Efectivamente existen, polinizan plantas como aráceas, anonáceas, magnolíaces, como aquí en los ejemplos, y son muy interesantes porque converge o tienen el mismo mecanismo de polinización. Generalmente, polinizan plantas que tienen cámaras de polinización, que los encierran, los atraen por valores químicos muy particulares y les dan recompensa en la flor. Ellos se alimentan, copulan dentro de la flor y realizan la polinización. Hay una sincronía perfecta entre la fase masculina y femenina del polinizador, etcétera, etcétera. Pero dependen del polinizador. Entonces, todos ustedes conocen la guanábana perfectamente. Esta es una historia que yo siempre me gusta contar porque es muy interesante. No hay guanábanas si no hay este tipo de insectos. Aquí los tenemos. Entonces, voy a reproducir el video para que ustedes lo vean. Aquí están. En la primera noche llegan, se alimentan, atraídos por aroma, por el calentamiento de la inflorescencia. Ellos ingresan, quedan atrapados y permanecen ahí comiendo, copulando y al otro día salen cuando la fase masculina está perfecta y van a otra flor y así mueven el poli. Entonces, todo funciona perfecto. Sin embargo, nosotros podemos encontrar casos en donde en un sistema estos mismos insectos polinizan diferentes grupos de plantas y de hecho, el cultivo depende de la asistencia del otro grupo de las plantas. En un estudio que estamos haciendo, la polinización en guanábana depende de la guadaña, de cuándo cortan las plantas. Entonces, pónganle mucha atención. Aquí los dejamos que permanezcan ahí tranquilos, haciendo su deber y esperando que llegue la noche para salir nuevamente a buscar otra flor. Pero pónganle mucho cuidado al video. Aquí les dejo, al lado izquierdo está la foto del polinizador. Este se llama Ciclocephara britoni. Y vean lo que encontramos ahí al ladito. Una especie de aracia, un caladium. y que vamos a encontrar dentro. También tiene una cámara de polinización muy parecida. ¿Y qué está ahí dentro? Por ahí adentro se ve la misma especie de coleóptero, de este escarabajo, britoni. Entonces, poliniza diferentes grupos de plantas, pero el cultivo específico depende de la presencia de estas especies. Pero como generalmente los cultivos cortan el resto de plantas, pues obviamente no tienen vectores, no tienen plantas hospedas los polinizadores y va a descender. Y cuando hablamos de polinización, entonces, y de polinizadores, y sobre todo en cultivos, ya vienen otros elementos importantes de categorización, que son, por ejemplo, la cantidad, la calidad de vertimiento de polen, etcétera. Y en muchos cultivos fracasan, sembrando guanábana, porque tienen que polinizar más modernamente, pero la morfología de la flor es difícil. Hace que sea complicado la polinización y muchas veces no es efectivo. Entonces, por eso mucho fracaso. Entonces, el éxito depende de entender esta relación de una planta que depende de un polinizador particular, porque no permite que otro organismo ingrese a la flor y también depende de la existencia de estos otros polinizadores, de los polinizadores, con la relación con las otras plantas. Por eso, si mantenemos la diversidad, si mantenemos nuestros bosques, vamos a asegurar este servicio de la polinización. Esto para coleópteros, para escarabajos, pero también para coleópteros, entonces vamos a tener gorgojos. Los gorgojos los reconocemos por su pico grande, entonces se alimentan de polen, son altamente especializados, responden a muchos factores interesantes y aquí los mecanismos de polinización se dan principalmente, aquí tenemos en una palmera, aquí se da principalmente por el número. O sea, que hay que, para estos grupos son de insectos muy pequeños, pero que necesitan estar en grandes cantidades para polinizar y la planta lo que hace es saciarlos, darle mucho polen para asegurar su presencia y que puedan visitar las dos fases masculina y femenina. Vamos a encontrar diferentes grupos de plantas que son polinizadas, como les dije, vamos a tener samias, vamos a tener asterace, orquídeas, palmeras son dominantes en la polinización, melastomatáceas, orquídeas, aracias también son polinizadas por estos grupos y por eso son muy importantes estudiarlos. Son muy diversificados, hay muchas especies, más o menos son 60 mil especies, casi triplican el número, solo una familia de coleóperos triplica el número de abejas, por eso les digo que en términos generales lo que esperamos encontrar con el tiempo es que la diversidad y la riqueza de especies sea la que determine la importancia del polinizador y no lo que veamos generalmente. Otra de las familias importantes son los nitidulies, esto es un grupo muy poco conocido, en palmeras entonces son muy importantes, casi polinizan todas las palmas neotropicales, también los encontramos en aracias, en otras zonas aracias ya con flores más pequeñitas, contrarias a estas que veíamos en este grupo, también hay entonces en algunas lauracias, piperacias y otros grupos de plantas también muy importantes, este grupo de nitidulide. Seguimos entonces con las mariposas, ya hablamos un poco de las nocturnas que son muy importantes, pero entonces aquí con los lepidópteros nos pasa lo siguiente, y es que siempre las vemos en flores, y ya asumimos el rol de la polinización, sin embargo, cuando uno hace los cálculos de cuánto participan en la polinización hay que tener mucho cuidado, porque son muy frecuentes verlos en flores, pero participan muy poco. ¿Eso qué quiere decir? Que cada mariposita aporta un pequeño porcentaje de granos de polen a la polinización, lo que es importante en los lepidópteros, y que está siendo sobre todo importante en estos bosques fragmentados, es que si mantienen comunidades grandes de mariposas y todos visitan esas flores, entonces hay un flujo de polen muy interesante causado por la comunidad. Casi no se les daba importancia porque los lepidópteros se alimentan de néctar, por su aparato bucal, entonces hace que no llegue en contacto, pero con el tiempo se han encontrado, por ejemplo, modificaciones morfológicas que permiten, por ejemplo, algunos grupos, en este caso estos heliconios, que tienen estructuras que pueden romper el grano de polen, es decir, que ellos colectan polen, además de néctar, y por eso los vemos en muchas plantas. Aquí tenemos algunos ejemplos de plantas que visitan, nosotros las hemos encontrado en 42 especies y 30 polinizan, es decir, que son importantes polinizadores, pero asimismo, entonces, casi todos los lepidópteros y unos visitan flores porque tienen que estar consumiendo néctar y en ese proceso transfieren poco, poco, poco polen, pero la comunidad total, una planta puede ser visitada por 80, 90 lepidópteros en un periodo floral. Esa pequeña sumatoria de granos de polen transferidos los hace entonces en un grupo importante. Luis, qué pena interrumpirte, Luis, tenemos un minutico más. Ya, ya termino. Listo, gracias. Entonces, si el otro grupo son los dipteros, que en este caso ya son un poco menos conocidos, hay grupos de plantas que se asumen, son polinizados, que son estudios clásicos como el cacao, que definitivamente, ojalá de los que nos escuchan, algún día tengan una fotografía de un diptero polinizando un cacao porque sería un boom verla, porque después de tantos cultivos de distribución del cacao de un producto tan importante, todavía no hay una evidencia fílmica que pueda realmente validar ese tema de la polinización por dipteros. Pero sí encontramos polinización en casi todos los grupos vegetales para contribución de dipteros. En esterculiáceas, o bueno, lo que es ahora las malváceas, hay una participación muy fuerte en compuestas. Son muy importantes en zonas frías, en zonas, digamos, de alta montaña, en compuestas, en algunas leguminosas, en orquídeas, bueno, se me escapan mucho, pero son muy importantes. Y realmente, realmente, digamos, se conoce muy poco acerca del rol que tienen como polinizadores en muchos de los grupos de plantas. Y bueno, ya para terminar entonces, seguimos avanzando con el estudio de la polinización. Estamos tratando de, con varias estrategias y con varios ejercicios, poder conocer un poco acerca de los polinizadores en Colombia. Ojalá ustedes contribuyan un poco más en eso desde sus regiones a conocer. Tenemos un grupo de trabajo que les dicta cursos, que les envía materiales, equipos, y necesitan, se pueden poner en contacto para poder conocer un poquito más acerca de las metodologías, de las técnicas y de cómo poder realmente definir quién poliniza nuestras plantas. Muchas gracias. Excelente. Entonces, Alberto, muchísimas gracias por esa presentación y por mostrarnos esa gran diversidad de polinizadores. Es súper interesante y también, pues, muy interesante que también pueda, que la gente pueda participar y tener como estos materiales de capacitación. Ya habiendo visto muchos de los polinizadores insectos, entonces vamos a darle paso a Hugo. Hugo, pues sabemos de tu amplia experiencia con mamíferos, sobre todo con murciélagos. Entonces, quisiéramos que nos contaras cuál es esa importancia de los murciélagos, cuántas especies de murciélagos tenemos que ayudar en los procesos de polinización en nuestro país, qué nos falta por conocer, que nos cuentes también un ejemplo de alguna especie para la cual los mamíferos o los murciélagos son importantes. Entonces, adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Catalina Rodolfo Víctor Hugo, al centro, a la Universidad de Cansa, la Universidad Nacional Mi Casa, y chéverísimo compartir con Luis, siempre aprende uno muchísimo. Les voy a compartir una presentación aquí, cortita, para ser más ágil esto. Y sí, o sea, pues también es un placer compartir con gente que sabe tanto porque le abona a uno mucho el terreno en términos de lo que quería decir, básicamente todo lo dijeron. Sí quisiera hacer un énfasis y es que la polinización ha sido identificada como un servicio para los humanos y como que le centramos el énfasis a ese punto. Pero hace poquito a eso que le llamamos los servicios ecosistémicos o servicios ambientales tuvimos la fortuna, la suerte y el acierto, diría yo, de llamarlos contribuciones de la naturaleza porque la naturaleza trabaja para ella misma y si tenemos bosques que regulan agua, si tenemos selvas que regulan clima y si tenemos todo este sistema que regula incluso la salud ambiental y humana, pues se lo debemos a los polinizadores que mantienen esas selvas y esos bosques y yo voy a contar un par de historias en ese sentido. La primera gran sorpresa y tal vez que la gente no sabe es que Colombia es el país que más especies de murciélagos tiene en el mundo. A que no se la sabían. ¿Y qué es? ¿Y qué es? No, mentira, sí se la saben, aquí estoy entre expertos. Pero, ¿y qué es el país del mundo que tiene más especies de murciélagos polinizadores? ¿Y de dónde nos viene eso? Pues nos viene que tenemos un país que es supremamente diverso, tiene diferentes regiones y en cada una de esas regiones que hay plantas distintas, hay especies de murciélagos distintos y que polinizan diferentes tipos de plantas. Entonces, los murciélagos cumplen funciones distintas en diferentes lugares. Hay más de 200 nuevas especies, hay una nueva que ya está lista para ser publicada, saldrá en estos días, no, no la publiqué yo, pero llegamos a 210 especies de murciélagos en Colombia y miren la diversidad que tienen de formas tan impresionantes, realmente esta imagen habla por sí sola y de esas, pues esa diversidad está representada en muchas cosas distintas que hacen los murciélagos y una de esas cosas distintas que hacen los murciélagos es alimentarse de diferentes tipos de alimentos, uno de esos alimentos pues lo constituye el néctar de las flores y hay un montón de murciélagos que se alimentan de néctar y que participan que participan de la polinización. Lamentablemente como decía Lucho y no quiero ser el aventurado que diga aquí este murciélago poliniza esta planta pues ese es algo es un tema muy importante a estudiar que ha sido realmente poco estudiado por entre muchas otras cosas por las dificultades de estudiar los murciélagos en la noche y la polinización que es un proceso tan específico. Pero de las 52 especies bueno en el mundo hay murciélagos polinizadores en el viejo mundo y en el nuevo mundo yo me voy a concentrar en el nuevo mundo. Entonces acá en el nuevo mundo hay 52 especies de murciélagos polinizadores a que no se las sabían y que de esas 52 especies 30 existen en Colombia muchísimo más de la mitad el 15% de los 209 murciélagos que viven en Colombia son polinizadores y aquí tenemos dos especies que son incluso endémicas que quiere decir que solo existen en Colombia que son estas dos especies las dos las describí yo tuve la suerte una dedicada a mi profesor y la otra cura quichua la nura carichina que están ahí son murciélagos muy bonitos de alta montaña vamos a hablar de ellos. ¿Cuál es la gracia de los murciélagos nectarívoros los murciélagos que polinizan que están en la mitad de la evolución de los murciélagos del neotrópico no todos comen insectos hay unos que comen frutos pero lo que sabemos es que esa historia evolutiva pasó por el tema de la nectarívoría y los murciélagos pues contribuyen de una manera muy importante a la polinización que esta esta no la dijo Rodolfo pero me la voy a robar la polinización es el proceso más importante para el mantenimiento de la vida en el planeta el segundo proceso más importante después de la fotocintia que eso es muy importante y los murciélagos son increíbles polinizadores y de donde les viene ese truco pues les viene de su diversidad miren que tienen caras diferentes y todos estos tienen pues adaptaciones particulares para hacer la polinización y esto es lo que yo llamo una historia de amor y no porque me puse romántico ahora sino porque es que así se llama esto se llama un síndrome de quiropterofilia amor por los murciélagos quien tiene amor por los murciélagos pues las plantas pero podríamos contar la historia al revés ¿qué quiere decir eso? que la forma del murciélago incluyendo su lengua miren como lo represento esta foto está completamente adaptada a la forma de la flor la hora en que sale el murciélago coincide con la hora en que la planta hace su esfuerzo en producir el néctar entonces tenemos entonces tenemos ejemplos acá de historias que se entrelazan y se entrelazan de una manera muy específica si ustedes ven acá las estructuras que dijo el profesor Rodulfo esto está más bonito que el dibujo del profesor Rodulfo y es que esa estructura que pone los granitos de polen miren donde toca el murciélago y si llega otro murciélago de esta misma especie lo va a tocar específicamente en ese punto y ahí es donde se da la polinización pero si yo les muestro una foto como esta que me dicen ustedes que se imaginan encontrar dentro de esa dentro de esa flor pues miren esto yo me robé este video no me lo robé lo tomé el prestado de NatGeo lo voy a poner y le voy a quitar el sonido si puedo si puedo si no les tocará escuchar el sonido ahí pero este es un murciélago que tiene la lengua más larga en relación a su cuerpo dentro de todos los mamíferos miren miren donde lo tocó miren donde tocó la flor el murciélaguito y lo más impresionante de este murciélaguito es la forma de la lengua que no solo es muy larga sino que tiene una serie de adaptaciones para captar el néctar ahorita vamos a ver el detalle miren esa lenguota el labio está completamente atado los pelos de la cara están completamente adaptados y la lengua es como un trapero entra y al sentir el líquido se abren esas células y captura todo el néctar entonces esta es una una completa historia de amor este es un murciélaguito de un grupito del que vamos a hablar pues más adelante murciélaguito de lengua larga bien para que ahí está la evidencia para que vean ustedes pues las maravillas de la evolución de los murciélagos polinizadores los murciélagos pues visitan y polinizan un montón de plantas aquí está toda esta lista yo no los voy a aburrir con todos esos nombres pero si ustedes ven por ejemplo los números que están aquí en la última fila son el número de especies que poliniza esas plantas entonces realmente tenemos una cantidad enorme de plantas y una cantidad enorme de murciélagos enlazados en estas historias de amor y ahí hay de todo hay plantas que son comerciales hay plantas que son bonitas hay plantas que prestan servicio a la naturaleza hay plantas de las que usamos materiales usamos fibras hay plantas de todo tipo ¿y cuál es la gracia de esas plantas? si tomamos los que los que mayores números las plantas que mayores números acumulan se nos agrupan en dos grupos de plantas por ecosistemas uno los ecosistemas secos que son muy frágiles y el otro en los que están aquí en azulito ecosistemas de alta montaña que también son muy frágiles y que prestan servicios muy importantes como por ejemplo el mantenimiento del agua plantas específicas o sea tenemos de todo introducidas y naturales mangos plátanos cacao guayabas agave dátiles duraznos higos aguacates totumos pitayas y pero lo que me parece a mí más interesante esto es mire este video este si se fue con sonido vamos a ver si se lo puedo pero es la la floración de una pitaya y miren ustedes la historia de amor el esfuerzo que ha hecho la evolución en generar una planta que sea suficientemente llamativa para atraer a un murciélago en la noche y eso incluye olores muy particulares colores muy particulares formas muy particulares pero esas historias hay de muchas este es el totumo que es una planta exclusivamente polinizada por murciélagos yo no sé exclusivamente pero muy polinizada por murciélagos y que se usa en diferentes cosas entonces tenemos ahí murciélagos que contribuyen de una manera importante al proceso de polinización y cada murciélago uno podría decir que cada macaco en su rama pues podría decir cada murciélaguito con su planta que poliniza y aquí viene la historia digamos particular yo quisiera terminar hablándoles de los murciélagos estos endémicos de colombia que son especies de montaña una de las cosas que ocurre con estos murciélaguitos y este mapa que está acá los diferentes colores significan diferentes tipos de combinaciones de especies de murciélaguitos polinizadores entonces como que cada región tiene su propio equipo de polinizadores murciélagos o sea si te mueves incluso si te mueves entre montañas cambian las especies y cambian los equipos y cambian las plantas que polinizan todo eso está muy poco estudiado pero uno de los efectos negativos que tenemos por ejemplo en los sistemas de alta montaña es el efecto del calentamiento global que va arrinconando a los ecosistemas más fríos de la alta montaña o sea las famosas tierras calientes con el calentamiento global se nos van a subir y van a calentar esas tierras frías y no es que los árboles vayan a salir corriendo pero las señales que le da el ambiente para producir las flores y para regular todo este proceso de pronto se iban a cambiar y entonces nos interesa mirar este mapita que hace una proyección a 100 años miremos como le cambia la casa a este murciélaguito de lengua larga que vimos en el video es una reducción muy fuerte entonces aquí estamos perdiendo digamos un servicio que es muy importante no solo para nosotros sino para la naturaleza perdiendo relaciones que son muy importantes no solo para nosotros para el mantenimiento de la vida por los efectos que tenemos al que le gusten los números a mí esto me lo pidió Víctor Hugo yo como soy bien ñoño aquí hice la tarea miren la cantidad de billones de euros que le cuesta la polinización en beneficio a la humanidad en un año y en rosado o en rojo abajo esto es lo que le ha costado la pérdida del servicio de polinización por animales al planeta en un año en términos de su economía en la pérdida de 30 cultivos en los cuales no se pudo verificar polinización por animales entonces no estamos hablando de un tema romántico estamos hablando de algo que garantiza el bienestar de la vida de los seres humanos donde los murciélaguitos que son bastante estigmatizados como muchos otros grupos como decía Luis pues no solo no los reconocemos sino que los tratamos mal dejando un poco de lado los beneficios que nos prestan y yo con esto pues quisiera como cerrar mi presentación cualquier pregunta que tengan con mucho gusto bueno muchísimas gracias y también a Luis por esa presentación tan chévere de historias que son invisibles para muchos de nosotros que estamos siempre enfocados y gracias por hacer el énfasis también que los polinizadores no son solamente las abejas aunque de pronto aquí la mayoría de nosotros estamos súper atraídos por las abejas pero hay otras cosas y cosas tan pues no solamente chéveres desde el punto de vista biológico también tan importantes desde el punto de vista económico me gustaría mencionar aquí un par de preguntas y cualquiera de los dos o entre nosotros podemos tratar de responderlas la primera es es por Lizeth Castro ella pregunta ¿qué factores pueden afectar la frecuencia de visita de un polinizador a una planta? no sé quién quiere bueno si quieres si quieres puedo decir algunas cosas bueno la estrategia reproductiva de cada planta tiene varios mecanismos que involucran tiempo que involucran atracción que involucran recompensa y eficiencia en la reproducción entonces ¿cuáles son esos factores que determinan? los que están ligados precisamente a esa estrategia de la planta entonces si una planta tiene la capacidad de producir polen durante mucho tiempo lo mantiene y entonces eso asegura que puedan llegar polinizadores durante todo ese tiempo porque la recompensa está siempre presente lo mismo pasa con el néctar pero en ocasiones son momentos particulares muy reducidos de tiempo entonces todo lo que pase después de eso ya no va a tener una incidencia directa en la estrategia reproductiva de la planta por lo tanto entonces todo el mecanismo de los polinizadores va a depender desde la planta no del polinizador como tal es de la planta la que determina cuándo cómo dónde ocurre la polinización y entonces los factores que determinan están dados por la estrategia de la planta bueno eso es resumiendo resumiendo en términos generales aunque hay otros elementos mucho más interesantes que tienen que ver por ejemplo con los atrayentes la composición química bueno muchos temas mucho más complejos muchas gracias Luis la otra pregunta aquí es si un polinizador puede transportar plagas de una planta a otra no sé qué evidencias hay de pronto ustedes conocen tanto en insectos como en mamíferos si escucharon la pregunta si un polinizador si no pues es una pregunta bien difícil es una pregunta bien difícil porque de todas maneras depende de lo que se lo que se considere como plaga pero para que una plaga sea plaga tiene que poder moverse solita es decir yo no creo que una plaga necesite que un polinizador se la lleve a cuestas si se puede dar también la dispersión digamos de cierta micro o microflora eso sí entre levaduras bacterias se pueden intercambiar allí pero pues un insecto plaga no sé qué dice qué dice Hugo no pues iba a ser exactamente el mismo comentario o sea pues una plaga que necesita un murciélago para moverse de un lugar a otro pues realmente no es tan plaga pero sí he visto videos de estos pequeños chinchecitos que viven en las flores y que se suben por la lengua de las mariposas y se suben por la lengua de los murciélagos y ese es un mecanismo digamos de dispersión no claro porque porque están los bichos que son parásitos del nido o del animal mismo y que utilizan a la flor como una estación de dispersión sí en los abejorros yo no sé si usted se acuerda Víctor unos cucarroncitos que le pegan al al tarso no pero esos no son plagas esos son digamos como se dice parásitos o comensales parásitos comensales comensales de los nidos también también aquí la profesora Marisol menciona que que hay patógenos también que se pueden transmitir de esa forma digamos está en el caso de la nocema que es un parásito que pues que te ataca abejas como la melífera pero también los bombos y también yo sé que hace poco salieron algunos artículos en donde abejas sin aguijón han sido víctimas de estos patógenos también hay una cosa que se puede también para esta pregunta tiene que ver con con los inmaduros del epidótero los adultos del epidótero son visitantes frecuentes y polinizadores de algunas plantas pero si inmaduros pueden ser florívoros o polívoros de muchas plantas cultivadas y por eso las consideran plagas en muchos cultivos también hay unas se ha demostrado y cada vez es más importante por ejemplo afectaciones a la calidad del néctar causado por patógenos que vienen en la espiritrompa y las lenguas de algunos insectos que cuando se introducen cambian el pH y cambian la microbiología del néctar que luego hace que se descomponga y no sea tan visitado la planta que se está reproduciendo entonces puede causar un efecto negativo y como dice el profe Rodolfo el término plaga es un término asociado más a un sistema productivo y entonces hay que tener mucho cuidado con este término nosotros que estudiamos la diversidad ese término plaga lo manejamos con pincitas porque para nosotros la diversidad está relacionada con la biología de los organismos y considerarlo plaga pues es un término que se maneja en otra circunstancia pero de mucha discusión obviamente y muy interesante ya gracias aquí la otra pregunta le pido un momentico la palabra sí rápidamente se me ocurre el caso de los de los ácaros hay ácaros y pues yo no conozco pero no sería nada raro que ácaros de tipo ese tetranicus de la arañita blanca que no tienen alas no pueden moverse fácilmente si tengan un estadio en su ciclo de vida que es un estadio dispersor y conozco el caso de ácaros acuáticos que se le montan literalmente a un insecto al emerger esperando a que él vaya e irse a otra parte del estanque o del arroyo y para seguir allí entonces el ciclo de vida entonces es muy probable que en el caso digamos de insectos o dañinos no alados las abejas y bueno los polinizadores tengan un papel importante otra cosa que quería también aprovechar rápidamente es saludar a la profesora Marisol Amaya nos da realmente muchísimo gusto tenerla aquí en este foro y esperamos contar de pronto con su colaboración cuando hablemos de los temas que usted dirige la verdad que usted domina la verdad muchas gracias y nos da mucho gusto de tenerla por aquí aquí también tenemos a la profesora Guilomar Nates quien aprovecho también para mencionar que estará acompañándonos la próxima discusión sobre la iniciativa colombiana de polinizadores y la normatividad que va a ser digamos el tema de la próxima reunión la última la última pregunta pero por favor si pueden escribir las preguntas ahí nosotros las tratamos de responder después pero estaba para para Hugo y es si el ahí se me perdió ahora es respecto al mapa del modelo pregunta Irene si la proyección del mapa de la distribución para la especie endémica de Colombia una especie de murciélago perteneciente al género Vanura fue realizada por modelamiento de nicho fue realizada por modelamiento de nicho pero no por el modelamiento de nicho digamos es un modelamiento de nicho pero tal vez a lo que se refiere en esa así es con el método Maxen entonces que es un modo especial diseñado allá en su universidad de Kansas incluso que es un tipo digamos de manera de modelar en el que se toman unas variables ambientales y se como un proxy se hacen unas extrapolaciones para esto y hay capas que han sido generadas bajo escenarios digamos futuros predictivos de cambio climático pero este este modelo es un modelo que hace parte digamos de mi tesis doctoral hace un rato yo pues como tú mencionaste como mencionó Catalina al comienzo pues yo trabajé en el área de geografía y mi tema era el modelamiento entonces es un modelamiento que hicimos específicamente para esta especie con un algoritmo diseñado pues por mí pero si el fundamento es el modelamiento de nicho muchas gracias Hugo perdón antes de irnos qué pena no es que veo acá en el chat a la profesora María Cristina Gallego Gallego Ropero también una calurosa bienvenida y respecto a la pregunta de ella si las pruebas de viabilidad de polen son engordosas pero cuando usted hace un estudio de la biología floral digamos lo más completo posible hay que incluirlas entonces estas pruebas de viabilidad de polen es con concentraciones diferentes de néctar y se ponen allí a ver cuál es el porcentaje de viabilidad de acuerdo al estado de madurez de la flor o del ciclo floral entonces nuevamente muchas gracias gracias bueno vamos entonces cerrando esta charla que ha sido de verdad muy interesante y vamos tratando como de responder esta pregunta que nos hicimos para esta charla ¿cierto? quiénes son y creo que ya ha habido unas presentaciones unas discusiones que nos han documentado y mostrado esa gran diversidad de polinizadores en Colombia entonces pasamos desde todos los insectos que nos mostró escarabajos escarabajos pero no hay que no escucho perdón voy a silenciar aquí escarabajos tenemos moscas tenemos abejas por supuesto pero tenemos también invertebrados como los murciélagos los colibríes entonces tenemos una gran diversidad de polinizadores en Colombia pero creo que uno de los mensajes claros es que todavía nos falta mucho por conocerlos creo que tanto Lucho como Hugo han dicho lo mismo todavía nos falta entender más esas relaciones quiénes son y a quién están visitando a quién están polinizando y por otro lado esa parte de la pregunta de para qué nos sirven entonces ya también se ha mencionado que son por un lado muy importantes para los cultivos para nuestra alimentación son importantísimos para que esas plantas sobre todo las frutas y las verduras se reproduzcan y hay que tener en cuenta que las verduras y las frutas son lo que nos dan muchos de los micronutrientes y de las vitaminas de los antioxidantes entonces esos polinizadores son muy importantes para nuestra nutrición por un lado pero como bien lo dijo Hugo no solo es para que trabajan para nosotros y darnos los alimentos también trabajan para mantener esos ecosistemas naturales para que podamos seguir para que puedan seguir existiendo los bosques los humedales los páramos esos ecosistemas que son hermosos que por sí digamos que es maravilloso que existan también últimamente pues estamos hemos visto todos los esfuerzos que estamos haciendo desde muchos sectores por el tema de restauración de restaurar esos ecosistemas que se han degradado entonces ahí también los polinizadores son muy importantes para poder recuperar esos ecosistemas y yo también quiero adicionar que aparte de esos dos enfoques de los cultivos y también de los ecosistemas naturales pues también nos sirven para deleitarnos y para maravillarnos con su belleza creo que también eso es muy valioso entonces no sé si alguien o de los moderadores quisiera adicionar algo más de para qué nos sirven esos polinizadores Arante Rodolfo perdón no es es en el sentido que veo una pregunta de que si es posible compartir el video de las charlas entonces sí nuestro proyecto no sé Víctor tal vez nos puedes explicar cómo es la cosa con el YouTube sí la idea es que en unos en un par de días este video se va a editar y se van a poner subtítulos en inglés para que otras personas puedan escucharlo ¿no? y conocer más de lo que está pasando en nuestro país y esto se va a poner en pues en las redes sociales ¿no? los vamos a compartir no sé Catalina también en la página de W CS y sí con la Universidad Nacional con Unimedios ¿no? pero sí va a estar disponible bueno pues entonces vamos dando cierre a esta charla de nuevo muchísimas gracias a los invitados es un placer haberlos tenido aquí y sabemos que todos pues hemos disfrutado mucho de ese de ese conocimiento de esa información que han compartido con nosotros Rodulfo adelante si quieres bueno pues yo creo que es para ya solo para agradecerles nuevamente la conclusión ya temática Cata pues nos la dio tal vez pues sí hacer énfasis en esto ¿no? de que por un lado los polinizadores son importantes para los cultivos pero tal vez una importancia de un nivel más incluyente y por lo tanto más profundo es en los ecosistemas naturales ¿no? entonces tenemos que considerar que cada peligro y cada deforestación que se emprenda pues es un un ataque a los polinizadores sí entonces uno de los problemas de los polinizadores es la deforestación a eso quería llegar pero bueno de eso vamos a hablar en la en la próxima clase en la próxima reunión y tal vez en las siguientes bueno yo creo que entonces concluimos ¿no? y de nuevo muchas gracias a todos por estar aquí en esta cita gracias a a Hugo a Luis por compartir con nosotros gracias a ustedes por invitarlos muchas gracias buena noche para todos bueno pues nos vemos la próxima semana ¿no? sí nos esperamos en la próxima charla bueno entonces entonces chao yo me salgo muchas gracias gracias a todos gracias